El Norte.se, toda la información local, nacional e internacional con un solo clic. Como parte del proyecto de construcción del Parque Céntrica Boulevard, la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado de Ibarra en Mapa, inició la construcción del colector de la calle Camilo Ponce. Al momento se realizan los trabajos en la avenida Mariana Costa y el picado de las paredes de hormigón del pozo de revisión para el empate. Inicialmente se utiliza tubería de 800 milímetros, en el trayecto del colector el diámetro de la tubería podrá variar de 700 milímetros hasta 400. En lo que respecta a la calle Manuela Cañizares, se realizan trabajos de profundización de tubería de agua potable, la construcción de pozos de revisión para el alcantarillado y la instalación de 14 sumideros para aguas lluvias. El gerente de la empresa municipal de agua potable, Patricio Aguirre, informó que Mapa ejecuta estas obras por administración directa y además de dotar de infraestructura básica sanitaria al futuro parque y controlar las inundaciones que servirán para cubrir las necesidades de sectores como Jardines Odila, La Floresta y El Ejido de Ibarra. Nuestras obras son el inicio de un gran proyecto liderado por el alcalde del Cantón, ingeniero Jorge Martínez, señaló el representante de Mapa. Danilo Moreno, El Norte Online. Grupo Corporativo del Norte. Somos la empresa más grande de medios de comunicación, marketing y publicidad de la región norte del país.